... Bueno, en el día de hoy hemos tomado algunas decisiones como la prohibición de la importación del lado boliviano de verduras frescas y pescado de cualquier tipo, enlatados o no y también la idea de que en nuestro país debe funcionar la policía del trabajo en cuanto a higiene y salubridad, exigiendo todos los lugares del sector privado, del sector público, la salubridad de los propios trabajadores. Ministro, ¿hay alguna decisión acorde con esta decisión del Gobierno Nacional en la provincia de Buenos Aires? Totalmente, la provincia está trabajando conjuntamente con la Nación, estamos en los lineamientos generales de la problemática, esto es un problema nacional y la provincia está dentro de esto y aportando también la experiencia y los recursos que tiene para ayudar a algunas provincias hermanas como lo hemos hecho la semana pasada con el Ministro Araos.